Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Ah mis hermanos hay esperanza, su hija, su hijo que no quiere estar en los caminos del Señor Tenga paciencia, siga compartiéndole de Cristo La promesa es cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia Cuando ya estaba a punto de irse toda autoridad metada en el cielo y en la tierra Por lo tanto vayan y hagan discípulos Jesús dijo estaré con ustedes siempre Gracias por ver el video